Presidente, señores senadores, en las últimas sesiones del año pasado, cuando se debatía la reforma tributaria, tuve que retirarme como consta en la secretaría y luego se debatió un artículo. Yo no he planteado que sea un mícono, entiendo que los ponentes lo conocían, pero sí me pareció profundamente incoherente. Escuché al ministro Mejía, ministro del gobierno del señor expresidente Uribe, escuché a los ministros Renjifo, Cárdenas, Rodado y ahora al ministro Tomás, diciendo que los precios de los combustibles en Colombia tenían que seguir los precios internacionales del petróleo. Es más, los tengo grabados en todos los debates. Yo he hecho tal vez, he hecho cinco debates con algunos compañeros sobre esta materia. ¿Y qué es lo que terminamos descubriendo los colombianos? El artículo 69 y 70 de la reforma tributaria le puso un nuevo tributo, porque en estricto sentido un parafiscal es considerado tributo. Le puso un nuevo tributo a la gasolina, de más mis cálculos iniciales señalan que por galón y al diésel pueden ser entre 1.300 y 2.000 pesos. ¿Saben qué significa? Que los colombianos ya terminamos, señores senadores, pagando por cada galón de gasolina, más por los tributos que por la gasolina. Máxime cuando además el 8% del galón que es biodiesel o etanol está siendo pagado con un costo superior a los precios internacionales. O sea, el consumidor subsidia a los productores de etanol y biodiesel y además paga unos tributos que superan los 4.000 pesos. Por ello, he planteado que hagamos un debate multipartidista. Este no es el tema de un senador ni de un partido. Yo creo que debería ser el tema del Congreso. Y para abrir ese debate y pedir que vengan el ministro de Hacienda y el ministro de Minas y expliquen qué es lo que quieren hacer con esos recursos, he presentado un artículo que espero muchos de ustedes me acompañen en la reforma tributaria en donde elimina el fondo parafiscal, perdón, el plan de desarrollo en donde se elimina el fondo parafiscal. Si el gobierno cree que es imperativo hacer un ahorro, que venga y que hagamos un debate abierto. Pero no me digan, señores, que nos van a plantear un tributo de 1.300 o 2.000 pesos por galón de gasolina y lo presentan faltando dos horas para que se cierre el debate de la reforma tributaria. A mano, ni siquiera escrito en un ordenador o en un computador. Lo que el Congreso tiene que darle al país es la posibilidad de que este tema se debata públicamente y no se apruebe escondidamente. He hablado con varios senadores, la senadora Maritza, el senador Duque, del Centro Democrático, yo he hablado con Claudia López, he hablado con muchos de ustedes, con el doctor Robledo, también hablé porque tuve la posibilidad de coincidir con él en un programa de radio y la idea es que hablemos este debate, que no nos evadan este debate. Si el Congreso le va a aprobar ese nuevo tributo, ya se lo aprobó, pero si se lo va a mantener al gobierno, que lo haga de cada país y sabiendo que es lo que se está votando. Yo no quiero excusar a los compañeros, pero quiero decirles que cuando yo luego leí el artículo, a pesar de venir estudiando el tema de mucho tiempo atrás, era difícil de entender lo que se estaba aprobando. O sea, era muy complejo. Si uno no conoce la fórmula mediante la cual se liquidan los precios de los combustibles en Colombia, era bastante difícil saber que se estaba hablando de eso. Y conociendo la fórmula, necesité la asesoría de un matemático y de un economista para entender que lo que estaba haciendo el gobierno era quedándose con los menores precios de la materia prima del diésel y la gasolina, que es el petróleo. Los menores precios, la baja en la cotización internacional, en vez de llegarle al consumidor, se queda en un fondo parafiscal. Fondo parafiscal que uno entendería que no podría usarlo en nada distinto a un ahorro. Pero ¿qué va a terminar pasando? Ese fondo parafiscal, mucho me temo, que será invertido en TES. Y por la puerta de atrás financiarán un hueco fiscal. Si eso es lo que necesitan, venga y díganoslo, pero de frente. Y hagamos el debate de frente. Yo aspiro, y coherente con un discurso que he sostenido en muchos años, aspiro a que nos deje dar este debate, porque no se justifica que en todo el mundo estén bajando los precios de los combustibles a la par con la cotización internacional del barril del petróleo, menos en Colombia. Por ello, he presentado ese artículo y pediría, incluso varios senadores lo han presentado, que aprovechando el debate de ese artículo, hagamos un debate multipartidista sobre precios de gasolina, precios de diésel y el efecto en la economía del país. Termino diciendo lo siguiente, Presidenta. Leí un artículo muy interesante en New York Times y en The Economist, un magazine y un periódico. Parte de la gran recuperación, o digamos, la recuperación económica de Estados Unidos, una parte importante, se lo explican, es por el aumento en el consumo en Estados Unidos. Y ese aumento en el consumo en Estados Unidos se explica en una parte muy importante por la baja en los precios de los combustibles. ¿Por qué digo esto? Porque este no es el debate populista de un senador o unos senadores que quieren defender a los ricos que tienen carro, sino el debate de un modelo económico que tiene que incrementar el consumo interno.